Existe una bestia, una chica muy bonita, de cadera por manita El pecho de ella te agarran, dicen que se llama, otros creen que Petronila Pero cuando ella pasa, todos le quieren hablar Juana, 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 Juana Vaya que es sabroso, para que lo gocen, hasta la unión americana Camina de Mediola, su pecho bien saltadito, su palma bien apretada Su labio coloradito, dicen que se llama Juana Otros creen que Petronila, pero para bailar cumbia, nadie la puede parar Juana, 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 Juana Juana Juana, quiero gozar Juana Juana, a Petronila Juana Juana, ven a bailar Juana Juana, contigo negra Juana Juana, quiero gozar Juana Juana, a Petronila Juana Juana, ven a bailar Juana Juana, contigo negra Juana Juana, quiero gozar Un día me fui muy contento Fui con mi novia a la playa Feliz ella se bajaba Cuando le pico la raya La raya es súper muy listo Que habita en toda la playa Tengan cuidado muchachas Que no le pique la raya A las enfermeras Le pico la raya A los locudores Le pico la raya A los futbolistas Le pico la raya Y a la novia mía También le pico la raya Cumbia 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 El dolor se queja Cuando sentarte a la estina Aquí en San Miguel Le pico la raya A todos los músicos Le pico la raya A los de sabor latino También le pico la raya Morena de mis amores Yo te canto con el alma Para ver si cantando Mi pecho encuentra la calma Para ver si así cantando Mi pecho encuentra la calma Sé que tú te vas de mi vida Dejándome darme herida Sé que me dejaste muy solo No más te recuerdo Sé que tú te vas de mi vida Dejándome darme herida Sé que me dejaste muy solo No más te recuerdo Para que la goce Sabor latino Mis ojos lloran por verte Mi pecho por adorarte Y aunque tú no lo quisieras Yo nací para adorarte Y aunque tú no lo quisieras Yo nací para adorarte Sé que tú te vas de mi vida Dejándome darme herida Sé que me dejaste muy solo No más te recuerdo Sé que tú te vas de mi vida Dejándome darme herida Sé que me dejaste muy solo No más te recuerdo Sé que tú te vas de mi vida Dejándome darme herida Sé que me dejaste muy solo No más te recuerdo Sé que tú te vas de mi vida Dejándome darme herida Sé que me dejaste muy solo No más te recuerdo Sé que tú te vas de mi vida 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 Sé que tú te vas de mi vida